¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, absoluta fama! ¡Gol! El練itty blownee Dice... ¡Gol! ¡Gol! ¡Felo! 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 ¡Mira atrás siempre! ¡Mira atrás! ¡Bien! ¡Censa! ¡Bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Hala atrás! ¡No me Awesome, me mêmeوا à Tv الآن! ¡Mira-la-la! ¡Voltega! ¡Nadaaca-la, guarda! ¡Voltega! ¿Estás haciendo una... 82, 84 o qué? Ah, así no puede que la relación que me estás dando va a ser utilizada. ¿Por qué? ¡No! ¡Centro! No, no, esta va a ser utilizada para todo. ¡No! ¡Por coche de su madre! Claro, claro. Y este del 82, para que... Está todo en orden. Si tienes tijera, lo cortas y ahí sería más fácil. Eso es lo que... Lo evita fue el 83 con el 85. ¿La 85? Claro que es. ¿Tienes esa barra de 84? O sea, 82, 84. ¿Estás transmission ahí? ¿Estás trabajando ahí? ¿No? Estás trabajando ahí. No... ¡Usted es conocido! Teningo Mirale! ¡Sí, barro! Sigue barro, ahí sigue barro! ¡Grada! ¡Grada! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Jabim, pide! ¡Pide! ¡Pide, pide! ¡Márcate! ¡Pide! 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 ¡Puta madre! ¡Papá!